Casi vamos a ir en vivo. María, estamos en vivo. ¿Qué? Ay, Dios, miren, ya estamos en vivo, apúrense. Mira a mi invitada, dime si tú la conoces. ¿Sabes quién es? Mira, a ver, ¿tú sabes quién es? Si tú reconoces a mi invitada, si tú reconoces a mi invitada, quiero que me escribas su nombre aquí. Déjame verte, escribe su nombre. Así que mira, a ver, dime, ¿a quién tú crees? ¿A quién tú crees que se parece mi invitada? María. Ay, ya está lista. Pero, ay, Dios mío, mire qué espectáculo. Mira a mi invitada, pero es que te ves hermosa. Dios te bendiga, te ves preciosa. Gracias a Nani, gracias, mira, toda esta producción. Ay, yo creo que el público, yo sé que está deseoso de que aquí es costumbre que mis invitadas siempre, siempre, dan una vueltecita cuando comienzan. Una vuelta. ¿Cómo te cuesta? ¿Qué ves? Y la cantamos y todo. Una, dos y tres. una vueltecita. Una vueltecita. Vueltecita y taita y taita y taita y taita y taita. Ya estoy viendo todos los comentarios. Gracias por conectarte. Qué emoción. Y si entre todos los que están conectados, tú dijiste que mi invitada, mi hermosa, preciosa invitada, es Connie Peña Le Pegaste. Así es. Soy Connie Peña, la nombre oficial de Jennifer Lopez. Así es. Que le hace mi mundo a Jennifer. Vamos a conocer tu historia. Hoy, más importante que nada, nos va a dar esos tips de cómo tú maquillarte, peinarte, para cuando salgas a la calle la gente diga, pero te pareces a JLo. Lo antes, nunca. Listo, les voy a dar mis tips. Que nadie sabe lo que yo hago. ¿Cómo lo hago? Ay, exclusiva con María María. Ay, qué bella. Pero mira, antes de comenzar, tú tienes que tomarte un cafecito conmigo. Sí, 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 sí. Mira, yo quiero un cafecito, pero... ¿Qué pasó? Tu papá, Don Quito. Ay, claro. Yo quiero mi coquito. Yo quiero mi coquito, que tú sabes que él salvó mi Navidad de este año, mi año nuevo, porque yo aprendí a hacer coquito. ¿Pero qué me tienes aquí? Espérate, no tengo coquito, pero mi papá, Don Quito, mándale un saludo a mi papá. Tontito, te amo, mi vida. Yo quiero ir a Puerto Rico y que tú me enseñes cómo hacer ese coquito. Yo lo hice, no sé si lo hice bien o no lo hice bien. Ves, por acá, déjame ofrecerte un cafecito. Tú tomas café, ¿verdad? Sí, yo le puse la cremita. Yo ya le puse la cremita. Vamos a brindar, ¿verdad? Una, dos y tres. ¡Salud! ¡Qué belleza sobra! Así es. Un saldito. ¡Mmm! ¡Ay, qué rico! ¡Rica, rica! Thank you. Si te acabas de conectar, estoy con Connie Peña. Connie es oficialmente la doble de Jennifer López. No tengo ni que decirlo porque mire usted. Es idéntica, Dios mío. Además es una mujer súper talentosa. Connie es cantante, bailarina, emprendedora. Ella es la creadora del tributo a J-Lo y ha llevado por todo el mundo su show en el que... Es que es increíble tu show. Gracias. Ahorita le voy a mostrar para que ustedes vean. Enséñale a tu público cómo es el show de J-Lo porque yo sé que todos queremos a Jennifer López y todo lo que hace y no es fácil hacerle el tributo. Por eso me tomó un tiempecito para hacerle. Pero ¿por qué no les enseñas cómo? Les vamos a enseñar. Venga por acá para que usted diga, Dios mío. Pero es más, yo creo que si yo no le hubiera dicho a la gente que este es el show... No le voy a decir. Díganme qué show ustedes creen que es este. Venga por acá. Aquí está. Miren este show. Vamos a ver, muestren. Mira, este es un showcase que hicimos en marzo antes de la pandemia. Mira eso. Mira eso. Los estuarios de mi padrino, For the Stars Fashion House, que me hace todos mis diseños, que también le hace a J-Lo, le hace a Cardi B, a la verdad que estoy muy bendecida. Mira eso es que yo creo que cuántas veces a mí me había pasado, que ya voy a decir en un segundo por qué es que usted está aquí hoy, pero es que el Resemblance, te parece tanto y tanto a ella, de Connie Peña, han hecho tantas entrevistas en televisión, en todos los medios, tú has estado hasta en las revistas de Oprah. Oprah Winfrey. La verdad que sí, fue una bendición cuando conocí a J-Lo. Oh my God, en un segundo le vamos a mostrar esa foto. Después te platico, pero en Oprah Winfrey han sido más de 300 publicaciones, medios de comunicación por todo el mundo. Porque a la gente le encanta. Porque no puede creer que te parezcas tanto, pero que seas tan talentosa. Tú tienes ella en TikTok, es una reina y princesa en TikTok. Tienes más de... Soy una reina de TikTok. Yo amo los TikToks, amiga. ¿Cuánto punto? Dos millones. En menos de cinco meses. Entonces les voy a contar, déjame darme otro saldito de café, que la razón por la que yo invité a la doble de Jennifer López, voy aquí a mi hogar, que está en mi cocina. Ay, yo encantada de estar aquí. Después te voy a hacer una carne mechada. Sí. Pero miren lo que pasó. Hace unos días, a Connie le cancelaron su cuenta de TikTok, se la cerraron. Y cuando yo me enteré... Me quitaron la voz. Me lo cerraron. Te cerraron la voz. La gente de TikTok le cerró su cuenta. Ella no podía subir más videos. Y cuando yo vi el video tuyo diciendo, pero es que esta es mi vida, yo soy una madre soltera, esta es la manera mía de ganarme la vida. Si yo no tengo las redes sociales, ¿cómo me voy a ganar mi dinero? ¿Cómo voy a comer? Claro, estamos en pandemia. ¿Cómo lo voy a hacer? Tú sabes que ahora, como tú estás haciendo la producción en tu hermosa media casa, y yo trabajo de mi casa a través de las redes sociales, a través de TikTok, entonces sí me dolió mucho, mucha gente no le entiende, es como que ahorita que cancela en Facebook. No, mi madre, yo me muero. No, mira de nuevo. A él me cancela, pero ahora mismo yo tengo 9 millones de seguidores. ¿Cómo? ¿Cuánto? Ayer llegamos a 9 millones. No. Felicidad, ay, felicidad. Pero yo mismo quiero que a mí me cancelaran mi cuenta de Facebook, entonces ahí fue que yo, tú tocaste mi corazón, porque yo sé lo duro que tú has trabajado para hacer este trabajo que tú haces en reconocimiento a J-Lo. Y que la gente lo admire. Claro, porque ustedes se creen que esto fue de un día para otro. Tú has tomado clases de baile, clases de canto, clases hasta de todo. De todo. Para poder llegar. Para poder, sí, claro, para poder llegar a los seguidores que tenía, a la gente que respete y quiera lo que estoy haciendo, y la verdad que sí me dolió mucho que me lo hayan quitado, y todo, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Díganle por qué, dile, dile por qué se le cerraron la cuenta. ¿Sabes por qué me cerraron la cuenta? ¿Por qué? Porque dijeron que estaba posando en una manera, en una manera muy confusa. Quiere decir que yo me parezco tanto a la J-Lo que alguien me reportó y dijo que les estaba confundiendo demasiado, entonces TikTok me bajó. Yo me sentí bien discriminada. Bueno, para hacerte la corta, eso fue viral. Tú me ayudaste a todo el mundo. Todo el mundo, hasta a J-Lo le pedimos ayuda, y a las 48 horas de anunciar eso, TikTok me regresó la cuenta. Y yo me comunico directamente por Instagram contigo, y entonces te digo, Connie, qué bueno que te regresaron tu cuenta. Me alegro, pero quiero invitarte a mi show. Y adivinen qué, ella ya me seguía. Pero tú sabes que yo la seguía desde California, desde las radios, desde hace años, cuando ella me contacta. Yo dije, no puede, no puede. María María me está invitando a mí, que la verdad, la mujer emprendedora que eres, la mujer emprendedora. Gracias. Yo te admiro, te admiro como no te imaginas, María. Gracias por tenerme aquí el día. Bueno, pues yo te admiro a ti, lo que ustedes van a admirar es que en un momentito le vamos a decir, escuche esto, ¿cómo usted maquillarse como J-Lo, o sea, quién mejor que saber maquillar como Jennifer López, que ella, que es la persona que más se parece a Jennifer en el mundo, va a decirnos qué maquillaje, yo les voy a enseñar. Les voy a enseñar no solo lo del maquillaje, pero cómo peinar también. Un peinado rápido, fácil, que ustedes pueden hacer en su casa, si ustedes también quieren ese look icónico de J-Lo. Ok, una cosa, tú conociste a Jennifer López en persona. Aquí tengo la foto del día que tú la conociste en persona. Uno de los días más, más felices de mi vida, un día tan especial y de muchos nervios. Venga para acá, mire esto, le voy a preguntar algo a la gente, aquí ahora que la tengo aquí, déjeme preguntarle. Díganme, ¿cuál de las dos ustedes creen que es Jennifer López? ¿Esta de las botas o la que está vestida con el traje corto y los tacones? ¿Cuál es Jennifer? Miren, a ver, que me diga la gente. ¿Cuál es Jennifer? ¿Esta o esta? ¿Esta o esta? ¿Cuál de las dos es Jennifer? Dime. Tú ya sabes quién. Sí, claro. Yo sé quién. ¿Cuál de las dos es Jennifer? Dime. ¿Y cuál eres tú? ¿Cuál eres tú? ¡Esta! Pero espérate si tú estás más guapa que Chaylo. ¡Ay, no digas eso! No digas eso. No, realmente las dos están guapísimas. Mira esto. Cuéntame, ¿cómo fue el día, la experiencia, el día que tú conoces en persona a Jennifer López? ¿Cómo fue eso? Yo tengo, tenía en ese tiempo un año preparándome. Aprendiendo cómo cantar, cómo bailar, cómo desarrollar ese personaje. Yo me imagino como cuando Chaylo tuvo que estudiar día y noche, Selena. Así fue para mí. Fue algo increíble. Tú doy la hemos preparándome para conocer a la Jennifer López. Entonces yo... ¿Tenés hijo? Pero cuando... Pero si yo veo una hermana gemela por ahí y de momento la veo, yo hago, ¿pero qué es esto? ¿Qué te dijo ella? Bueno, nos vimos así, 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 así de cerquita y le dije yo soy tu artista de tributo y me dice lo es, o si you are en inglés, me habló, me habló en inglés y le dije sí, mira, no, pero yo te admiro, soy tu fan, gracias por ser la mujer que me... Porque se tiene que agradecer, señores, la verdad, se tiene que agradecer porque por ella yo tengo una linda carrera ahora como un artista de tributo. Me han salido muchísimas oportunidades, entonces la quiero agradecer. Antes que nada, aquí y siempre, y siempre, y se lo dije en su cara, gracias, y ella me decía a mí, thank you. Thank you. Muy linda. Aquí está, mire, el día que mi invitada Connie Peña conoció a Jennifer López. Miren el parecido. Si hay alguien conectado en este momento que se parece a mí... ¿Cómo? ¿Qué me parece la parecida? Que me escriba, que me escriba, me mande la fotita y lo voy a traer al show. Ay, sí, 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 porque todos tenemos una hermana gemela, ¿verdad? Pero fue muy lindo, muy lindo conocerla y me dijo, nos parecemos. Entonces ya cuando alguien me dice, ¿te han dicho que te pareces a J-Lo? Yo digo, ¿J-Lo me dijo que me parezco a J-Lo? Ahora es en serio. Imagínate, ¿cómo debe ser eso de que la gente te diga que tú te pareces o eres idéntica a la mujer considerada más bella del mundo? Wow, es una bendición, es un honor. Yo tengo que salir con guardaespaldas, con policías, en eventos donde yo vaya, es algo increíble. Pero una bendición porque me regalan cosas. Me regalan cosas, me hacen el first class gratis, a veces me dan... Yo le voy a decir algo, que Connie es la mujer más sencilla y humilde que existe. Cuando yo le dije que hablamos, me dije, Connie, necesitas maquillista, necesitas peinador, necesitas mi driver. Y ella, María, yo no quiero molestar, no te preocupes. Yo le dije, no, María, yo no quiero más molestar, la verdad, yo no puedo hacer, dice Connie, pero ¿cómo crees? Es que, ok, yo le dije, no, déjate mi maquillista a buscar aquí, mi peinador, mi driver. Y muy linda, muy linda. Claro, que mi equipo te apoye, te ayude. Adrián, muy atento, muy, muy lindo, tu driver, todo de lo más lindo, todo el equipo, la producción. Todos aquí, súper, súper lindos, me hiciste una cena, una comida tan linda, linda. Comimos salmón. Miren, miren, vamos a hablar, vayamos como el dermatólogo al grano. Yo le doy los comentarios de la gente, ¿qué está diciendo la gente? Mira, María, por aquí, Sandra García está diciendo que si alguna vez, algún famoso se ha confundido contigo. Y creen que Jennifer. O digamos uno. Muchos, muchos. Alejandro Fernández, el año pasado en los Grammys, Alejandro Fernández y Vicente Fernández, que estaban cantando juntos con el nieto también de Vicente. Y Alejandro y Vicente saliendo en el backstage, yo esperando, me dicen, J-Lo, yo soy Alejandro y Vicente. Eso fue un día icono para mí, porque yo soy súper fan de Alejandro, de Don Vicente, de toda la familia. Entonces, sí, ha habido muchos famosos que me han pedido fotos, que me dicen, es que no, 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 no. No me lo van a hacer. Mira, María, mira. Sí, María dice, es idéntica a Jennifer, pero mi duda es, ¿puede bailar como Jennifer? Ah. Enseñamos a María María cómo bailar un pasito vivo. Esperate, yo no sé bailar mucho, música urbana esa, pero yo lo que quiero es que tú hagas, ¿eh? Para que tú hagas uno de los pasitos de J-Lo. Dale, como va a el Twerk Outwork, así, no. No, 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 no. Pero tú, a ver si tú puedes. Pero es una menina, déjeme ver como ejemplo de mi cuerpo. Pero es una menina para atrás. Y vine a, vine a, vine a. Espera, espera, que como yo habrá, yo habrá. Pero es que no hay una vez más para llover. Sí, sí, por favor. Pero, nomás dale para atrás. Y abre y cierra, y abre y cierra. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Tú puedes, María, tú puedes. Echle el pelo de atrás. María parece fracturita de un pie. No puedo, eso de que para atrás como es. Esa, María. Sí, esa, pero no es fácil bailar como J-Lo. Eso es algo súper sencillo. Yo he tratado con muchísimos coreógrafos. Y son horas y horas y horas y horas ensayo. Y hasta el día. Yo no puedo como J-Lo. Yo los hago hasta el para adelante. Si yo le hago así para adelante, porque le puedo darle vueltas. Pero para atrás como J-Lo. Vamos, vamos a intentarlo las dos al mismo tiempo. Por eso ya va. Es fácil, es más fácil, chica. O sea, como que no me sale. Es más fácil. Hay algo fácil allí. Es así mucho es el cuerpo y que se agarra y guarda. Y mira la cámara y todo. Ese, ese me gustó. Vamos a hacer ese. Y usted en la casa, ay, Juanita, como es una. Espérate, ¿cómo es? Es tocarte el cuerpo así. Espérate. Y después, una así así para el lado. Una así. Ok, vamos a ver. Una, dos y tres. Ya casi, María. Ya casi. Está cerca, María. Les pareció. Ya casi como J-Lo. Y me puse el día. Ya casi, ya. Te coniste J-Lo. Y te coniste J-Lo. Una, dos y tres. Vamos otra vez. Una, dos y tres. Ya, que no. Ok, si te acabas de conectar, estoy con Cori Peña. Ella es la doble de Jennifer López, reconocida a nivel mundial por el parecido tan increíble y también por el tributo que ella le rinde a Jennifer López, a quien ella admira, la mira como muchas personas, un role model. Así es. Y es alguien que todos sabemos que es un ejemplo entre las mujeres. Un ejemplo que es J-Lo, la verdad que sí. Y tú estás haciendo un trabajo ejemplar también. Gracias. Gracias. Porque yo sé que tu trabajo no se trata únicamente de imitar a J-Lo, pero es de traer alegría a las personas, de empoderar a las mujeres y que digan, sí, se puede. Tú empezaste específicamente esta carrera a qué edad, la de imitar a J-Lo o la de ser el doble. A la edad de 39 años, que fue a ser ya un poco más de dos años, lo mencioné, lo pensé y actué. Dije, lo voy a hacer. Y mucha gente me decía, estás loca, entonces no lo quise hablar, no lo quise hablar. Y al final es cuando me voy a Los Ángeles, contraté diferentes coreógrafos, bailarines para que me enseñen clases de vocalización, grabé música. Porque para hacer un tributo no es lip singing, tienes que cantar como el artista, porque si no, ya no es un tributo oficial. Entonces, ya tengo un poco más de dos años, casi tres años haciendo esto. Y la verdad que lo lindo es esto, que tú eres ejemplo de que una mujer a los 39 años decidió perseguir tus sueños, decidió usar tus talentos. Ella ha hecho muchísimas cosas anteriormente, tú has sido una emprendedora toda la vida. Sí. Porque tú eres, ella sí es profesional de make-up toda la vida, has sabido cómo maquillar, embellecer a las mujeres de una manera. Por 10 años de mi vida tuve un salón de belleza en Las Vegas y por 14 años de mi vida tuve un nightclub, donde yo hacía conciertos, eventos, y más que nada en el género regional mexicano. Es lo que me dedicaba por tantos años a la edad de mi señor padre, Richard Peña, donde traíamos muchos, muchos artistas a Las Vegas. Y ahí es donde conozco la parte de entertainment, de entretenimiento, de artístico. Y ya la parte de belleza fue por mi salón de belleza que tuve durante 10 años. Fui una de las coordinadoras de maquillaje y peinados para los Latin Grammys, por eso es que te sé transformar. Yo el día, cuando va a un concierto, ¿tú has estado en alguno de los conciertos de Jennifer Lopez? Sí, muchos. ¿Y qué pasa cuando vas a un concierto de ella y la gente te ve? Me piden foto. Y yo les digo, no sé, J-Lo, no importa, estás idéntica. O ya te conozco, Connie, o te sigo. Y digo, oh my God. O sea, qué honor, pero a la vez me siento mal porque es en el concierto de J-Lo. Te digo, te invito a que sigas a Connie en las redes sociales donde ella da sus tips de hair, de makeup, donde haces unos TikTok que te súper diviertes. Así que te invito a que la sigas en Facebook, en Instagram, TikTok, YouTube, me pueden seguir en todas las plataformas. Y aquí en Facebook, ella acaba de abrir su Facebook y ya tiene más de 100,000. 114,000 seguidores en dos semanas. 114,000, ya estoy viendo 114,000. Sígueme, sígueme, sígueme. María, tenemos muchas preguntas. Espera, pero mira lo que vamos a hacer. Yo quiero que tú nos muestres cuáles son esos secretos en el maquillaje que hacen que uno tenga ese look de J-Lo. Porque debes saber, ¿qué es lo más importante? Mira, espérate, déjame decirte algo, porque esto es un clip. Sí, lo importante. Quiero que te digas cuáles son las tres cosas más importantes para que una mujer en sus rasgos del rostro se vea como Jennifer Lopez y en sus cabellos. ¿Cuáles son las tres cosas más importantes en el rostro? En el rostro serían las cejas, el contorno y las pestañas. Las pestañas, las cejas, el contorno y las pestañas y te lo vamos a mostrar ahora mismo. Y el pelo. Y el pelo. Pero yo lo que quisiera es que llamáramos a Nani, que Nani es mi maquillista para que tú se lo hagas a ella. Y me maquino el día de hoy también a Nani. Y es Nani, mi maquillita, siéntese por aquí. Y Nani, aquí estamos bien, Leo, ¿eh? ¿Está bien la silla aquí acomodada? Sí. Entonces, yo lo que quiero es que a Nani, que es mi maquillita, y hoy ayudó a... Porque tú te sabes hacer muy bien tu maquillaje también, pero Nani lo complementó y le ayudó. Sí. Y tú nos vas a decir cuáles son las tres cosas básicas que una mujer tiene que hacer para que su rostro se vea como el de Jennifer Lopez. Pues, lo más básico, vamos a empezar con el cabello. Ok. Vamos a recorrer, vamos a hacer una media cola, half up, half down. Espérate, media cola, half up, half up. Media cola, half up, half down. O. Como yo le digo, half up, half down. Una media cola, mitad para arriba y mitad para abajo. Ok, ¿qué más? Los babies no pueden faltar. Aquí tienen Nani unos baby hairs. Oh, o sea que cuando uno se peina como Jey, no se tiene que sacar estos pelitos. Sí, los pelitos de bebé. Los pelitos de bebé. Pero aparte de eso, Jey lo tiene bien redondeado su frente que como el mío yo le tengo que poner también un polvito que a mí me gusta usar. Lo tiene. Que lo usa Jey lo. Ajá, ahorita te lo voy a enseñar. Esta es de la marca Uau que a mí me encanta usar ese polvo y es lo que usa el estilista de Jey lo, Chris Appleton también. Para que la frente se ve, o sea que Jey lo tiene su frente aquí redondita y si tu frente no es redonda, hay un truco para que se pueda ver redonda. ¿Y cuál es el truco, amiga? Vamos a ver que lo voy a dar. La verdad es que a mí me gustaría, si tuviera un bobby pin, una pinzita, agarraría un poco de su cabello. Si te acabas de conectar, estoy con Connie Peña. Ella es la doble de Jennifer Lopez. Pero si no tienes, igual lo puedes esconder. Lo puedes esconder. Perfecto. Mira, mira, que producción increíble que me tiene. Nos está enseñando hoy cómo peinarte para que es muy fácil y te dejas el look de Jennifer Lopez. Dile la cara a Nani para que la vean. Mira, vean. No te toques la cara cuando te vean, Nani. Cuidado. Oh, wow. Ya empezamos a ver por acá. Leo, muestre por acá. Miren, ya empezamos a ver. ¿Vieron qué fácil? Comparte el video para que cuando tú te estés haciendo este peinado en tu casa, veas paso a paso cómo fue que lo hizo Connie. Ahora Nani tiene aquí unas entradas, como muchas de nosotros, como J-Lo. Estoy usando este producto wow, que lo usan también en J-Lo. Por cierto, ese color que me vendieron, es el color que usa J-Lo. O sea que tú estás llenando con color, con ese polvito. Sí, porque tiene entradas. Y muchos de nosotros igual yo lo uso. Es un polvito que lo usamos para llenar las entradas. Entonces, el polvito para llenar las entradas. Y los hombres también pueden llenarse las entradas con ese polvito. Claro, los hombres lo pueden usar. Mira qué lindo, qué lindo queda. Entonces, el contorno. A mí me gusta ponerme mucho en la frente. Yo tengo una frente más grande que Nani. Nani la tiene chiquita. Ok, muy bonito. Pero el contorno. El contorno, exactamente. No puede faltar. No se olviden las orejas. Un momento. Porque explica, Nani, voltea la cara. Esta parte, como dijo Connie Peña, doble de Jennifer López, que esta es la parte más importante. El contorno. Explícale qué quieres decir con el contorno. El contorno. Si tienes la ilusión de que tienes el cuello más largo. ¿Cómo? ¿Cómo? Para la ilusión del cuello más largo. Más delgado. Más largo. Entonces, el contorno. Síguis toda esta área del cuello. Para que se haga ver como que tienes el cuello más largo, más delgado. Con el contorno. Y a mí me encanta usar el de Too Faced, que es el que estamos usando el día de hoy. Ahora déjame hacerte. Le está haciendo los toques. No se olviden los oídos. Muy importante. Porque este es un contour y es oscuro. Es un color sumamente oscuro. Entonces, tienes que recordar de que lo tienes que aplicar en la área del cuello. Porque si no se va a ver muy blanca. No se va a ver natural. Ok. También yo me pongo aquí adentro de la nariz. Está quedando bella la nariz. Nadie me gusta lo que es esta área. El chilo tiene unos ojos así como de león. Y para sacar ese look de león, yo siempre me pongo el contorno aquí a la mitad de la nariz para que se me mire más el perfil. Para que se me mire más el ámbito. Muestra la cámara del ladito ahí, como es. Me pongo aquí el contorno. Pero, como estamos aprendiendo a maquillarnos como Jennifer Lopez. Sí, exactamente. Pero la parte más importante, que yo ahora mismo. O sea, que ya nos mostró que es importante que te saquen el baby hair. Te rellenes con color aquí para que te veas redondita aquí. Como Jennifer Lopez. Si lo tienes cuadrado, tú lo puedes redondear. Mi frente es cuadrada. Yo la redondeo con esos trucos de wow. Desde el polvito, puedes usar un color también de cejas, perdón. Puedes usar un color de eye shadow, de tus cejas. Y ahora va, ya va ahí. La parte más importante. Escuche esto. La parte más importante para usted tener un look que se parezca a Jennifer Lopez. Depende de qué. Pestañas. Pestañas postizas. Pestañas postizas. Yo por eso he traído ahora una línea que me ha tardado dos años para producir las pestañas perfectas que pueda dar ese wispy look. Es el look de JLo. Y se llama 1111, 1111 Beauty. Y también tengo los delineadores, señores y señoras, porque a mí no me ha gustado ponerme pegamento. Y le voy a contar una cosa. A todas, todas las que van a empezar a preguntar, ¿dónde consigo las pestañas de Connie Peña, las dobles de JLo? Todavía no han salido. Ya salieron. No, métanse en mis redes. No, bueno, métanse en sus redes, sobre todo en Instagram, para que usted pueda ordenarlas en cuanto las pestañas salgan al mercado. Connie lleva alrededor de casi tres años siendo la doble de Jennifer Lopez. Ha tenido un éxito mundial. Me encanta tu trabajo. Eres una mujer talentosa. No únicamente imitas a JLo, pero tú has sido toda tu vida una profesional. Tenías su propio salón de belleza. Por eso es que maquillas tan, eres tan, tu maquillaje es tan precioso. Gracias. Por eso es que en el pelo, ella es experta en extensiones de cabello. Imagínate, mira ese pelo. Yo, yo he montado mis propias, yo he montado mis propias extensiones. Como por ejemplo esta pieza que yo tengo ahorita, yo lo hice. Pero siempre se muestre. Estamos poniendo las pestañas. Las pestañas. Mira para arriba. ¡Wow! ¡Oh! ¡Hermosa! ¡Wow! Nivel de segundos. Nani. ¡Oh, my God! Pero, pero, mire lo que le pasa falta. ¡Oh, my God! Vamos a darle otro toque, JLo, por favor. El último. El toque último. ¡Oh, my God! ¡Perece, Nani! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Cuál es? I told you these are 11-11. But they're the number, the actual... Oh, yes, yes, yes. It's 11-11. It's the signature of 11-11 beauty. Es la clásica de la línea, porque son 10 pestañas que tengo. Esta es la clásica. El 11-11 que le va todo. ¡Ojo! El ojo tuyo es pequeño. ¡Me encanta! Y si se dan cuenta, con los pequeños toques que Connie Peña hizo, Nani tiene el JLo look. ¿Verdad? Pero, en el libro aparece aquí, atrás la cosita para los aretes para que no se... ¡Oh! Nani, you look beautiful. ¿Qué opinas del look hermoso? ¡Oh, Mariah! Nunca haces listo. Nunca haces hecho un makeover, pero esto me dediqué haciendo por muchos años. Cambio esa imagen y rápido, así. Pero uno tiene que saber, es mucho estudio. Entonces, yo, estudiando el look de JLo, aprendí, aprendí muchísimos detalles. Y ahora ya se los puedo compartir a ustedes. Les puedo traer mi línea de 11-11. ¡Gracias, Nani! ¡Dame una vueltita, Nani! ¡Ay, por favor! ¡Oh! ¿Qué opinas del... ¡Oh! ¡Está! ¡Está! ¡Está con la JLo López! Es posible, para cualquier mujer, es posible tener ese look que todas deseamos de JLo. Si tú sigues a Connie en sus redes sociales, tú vas a agarrar esos tips de cabello, de pelo, de vestuario. Síguela aquí en Facebook. Yo quiero que tú me ayudes a subir esa página de ella de Facebook, que apenas hace pocos la abrió. Y mándenme sus comentarios. Yo quiero saber que ustedes me vieron en la página de María María. Y aquí en Instagram, Connie Pena. Así mismo. Así mismo. Ahí ya tenemos muchos comentarios. Pues te vas a tomar comentarios. ¿Por qué? ¿Por qué? A responder comentarios. Mira, por aquí tengo. Astrid B. les dice, ¡Qué suerte no nacer parecida a una de las mujeres más bellas del mundo! ¡Sí! ¡Es un honor! ¡Es un honor! Anita Guzmán dice, ¿cuántas cirugías te has hecho para parecerte a Jennifer? ¡Ay, ay, ay! ¿Cuántas cirugías te has hecho para parecerte a JLo? No me tengo que hacer ninguna cirugía para parecerme. Son los trucos del maquillaje, del peinado, el vestimiento. ¡Vestimenta! ¡Vestimenta! ¡Gracias, mi amor! ¡Ay, no! ¡El vestimenta! A mí me encanta que me corrijan, thank you, porque así voy aprendiendo. Y nada, cirugías no me teníamos que hacer, ni reducirse, no... O sea que tú no tenías más grande, muchacha. ¡Pabudí! ¡Doble D! ¡Doble D! ¿Y ahora qué son? Ahora ya son... ¡Lilusick! ¡De qué yo sé! ¡Doble D! ¡Ahora son single D! ¡Single D! ¡No, pero mira! Pero me quedé mejor la ropa, y ahora ya puedo hacer mejor los ensayos de baile, ya no me duele la espalda, ya... Era más por mi salud, que me sentía mal, era mucho el peso, que me lo quise reducir, pero a la vez... O sea, pero tú no te hiciste operaciones de meterte huesos a... No, 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 bajé de peso, bajé de peso, eso sí. Pero mire, si usted se acaba de conectar, yo quiero que tú des otra vueltecita. Por favor, ¿qué tal María si repetimos la coreografía, para que vean que tú eres muy buena alumna? Pero hace cuál coreografía, la del pangara, 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 vamos. Y con eso nos decimos. Ponga, un momento, el pangara, pangara, ya lo vieron, vamos a hacer otro. María, en tu programa siempre te despides bailando. Ah, el que tú eres linda por la frente, yo voy a aprender. Está bien, espérate, espera un momentito, vamos a hacer una cosa. Ya te he enseñado dos diferentes pasos, enseñaros otro paso, pero ellas son lindas, dale un pasito de J-Lo. Algunos que yo metí, se hicieron de pangara, pangara, pangara. Bueno, ¿cómo María? ¿Cómo? ¿Cómo María? ¿Cómo es? No se pude, yo tenía, en tu TikTok, tú hiciste uno con una amiga, y las dos se pusieron de espalda y hacían, pangara, 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 yo lo puse de espalda. Pero, bueno, ¿no te acuerdas? Como una amiguita que tiene el pelo gris o así. Ah, ese era el TikTok challenge en Chilo. Ah, pues claro. Para ti, para ti, para ti, en todo lo que tengas. ¿Te acuerdas así? Ah, sí, ¿verdad? Ah, dale, 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 ¿cómo es? A ver, bueno, es que tenemos que tener las mesas, muchas producciones, pues así, así, y después le tenemos que dar así con la cadera. Ay, mira, adelante con la mesa, tenemos una mesita, pues así, y te traes un regalito, un regalito, un regalito. Véngale, ahorita, vamos a darle como que tú me traes tu regalito, ¿qué es esto? Sí, para protegerte. Ah, pero te te vamos a hacer un bailecito con esto, ¿qué le parece? Ay, qué bello, ay, mira. Todos aquí nos hicimos la prueba de COVID antes de traer esta producción. Yo te traje esto. Es que han hecho la prueba de COVID antes de venir al show, y todos mis equipos se la han hecho, pero esto está maravilloso. Gracias. Esto es salir a la calle protegiéndose con bling bling. Bling bling, como toda una divina J-Lo. Está divino, Ay, ¿cómo la gente consigue esto? Ah, métanse a mis redes, yo los vendo, por cierto, a mis redes sociales. ¿Protentes esto? Me encanta, empecé desde que empezó la pandemia a vender mascarillas, y ahora estoy vendiendo estos facials, que es algo para protegerse. Entonces, si ustedes quieren un facial que te lo traje a ti, tu regalito, métanse a mis páginas de Connie Peña en la cuenta de Etsy, Connie Peña Boutique, donde pueden conseguir unas cuantas cosillas, mi amor. Bavilloso. Entonces, yo quiero que ahora que ya vimos esto, que tú hagas el challenge ese de Jenny Peña Boutique. Ah, sí, sí, sí. Vale. Con la mesa es aquí así, aquí así, y entonces, y después limpias la mesa y despiendes la cadera. Ah, pero es como, uno limpia la mesa, o sea. Uno limpia la mesa. Tú camina. Para abajo. Para el otro. Limpia la mesa. Bien. Ok. Y ahora más fácil. Yo le voy a limpiar la cadera. Ah. Limpio la cadera. Limpio la cadera. Vamos. Yo paraba y yo el mano no sirvo. A mí me ponme esa cadera, mira. Esto tiene swing. Yo no bailo a la historia, Marín. Mujer fascinante, hablando de amor, contiendo a su gente. Yo creo que sí tiene swing, para, 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 para. Pero eso fue la cuartorriqueña. Bueno, puertorriqueña. ¿Eso qué hace ella? Yo no soy como para eso. No, pero los bailes sí son intensos. Eso nomás fue un tiktok, un challenge que hicimos, algo para divertirnos, que es lo que les doy a ustedes en mis tiktoks, es más Connie Pea, Connie Peña, lo que yo les entrego en tiktoks, la comedia, la parte familiar de poni, es lo que van a ver en tiktok. Yo creo que es por eso que la gente le gusta lo que hago en tiktok, que tan rápido me han seguido, porque soy sencilla y soy yo en mi tiktok, a una mujer de mi casa, con mis hijos, y está haciéndolo rey. A mí lo que me encanta, que esta mujer ahí donde tú la ves, lo hermosa, es idéntica, la mujer más bella del mundo, quiere esta mujer más sencilla, es una madre soltera, echándose adelante con su hija, has dedicado tu vida a emprender eso que estás haciendo ahora, te ha dado muchísimo beneficio, te está abriendo puertas, y por eso cuando a ti te cerraron, tu cuenta de tiktok, a mí me enojó que te quitaran el pan con el que tú, el pan que tú traes a la casa. Tú sabes que hay gente que me decía, ¿qué importa es tiktok? No, y a la vez sí me dolió mucho lloré, porque como sabes, es algo donde ganamos, es mi negocio, es mi business, ¿verdad? Pero yo siempre soy positiva, y dije, algo bueno tiene que salir de esto, y mira, estoy muchísimo bueno, fíjate. Yo la he admirado por tantos años, entonces para mí fue, sufrí, lloré, pero de algo, algo bueno salió de eso, y te pude conocer a ti. Sí, tú sabes que si a ti no te hubieran cerrado tu cuenta de tiktok, que a mí me enojó, a mí me partió el corazón, verte sin trabajo en ese momento, y yo dije, yo tengo que ayudarla, yo la tengo que traer a mis redes, para que mi gente leanle a tiktok, para que te sigan, para que te ayuden, si eso le hubiera pasado, yo no te hubiera... María me mandó el mensaje, yo quiero que sepan, Connie, yo te quiero traer a Miami, yo te pongo aquí todo, te hacemos la prueba de COVID, te hacemos todo para que tú salgas en mi producción, porque me gusta lo que estás haciendo, y lo que representas como mujer. Yo dije, qué honor, a mí me dio ganas de llorar, dije, ay Dios mío, wow. Te admiro porque la admiro. No, y yo te admiro a ti, yo te admiro que tú eres una latina como tú, como yo, echadora para adelante. ¡Arriba las mujeres! ¡Yay! María, todas las personas que están preguntando por las pestañas, Connie va a regresar. Connie va a regresar en febrero, en el lanzamiento de sus pestañas, pero empieza a seguirla ya en sus redes, en Instagram, en Facebook, Connie Pena, si no es la N, es la N, Connie Pena, para que cuando sus pestañas salgan al mercado, tú seas la primera en enterarte. Todo el maquillaje, todos los consejos de ella están basados en la belleza de Jennifer López. Tenemos a Nani, si te acabas de conectar, mira como en un segundito, ella hizo que Nani, que mi maquillita, se viera como J-Lo, le dio el J-Lo look, miren eso. ¿Qué significa esto? Que toda mujer se puede ver tan bella como J-Lo. Tener ese look increíble, icono, que también como J-Lo tiene su equipo, como Nani, tú eres parte del equipo de belleza, J-Lo tiene su equipo. Entonces son los trucos que el equipo de J-Lo nos ha enseñado y han podido enseñar así a través de J-Lo, que ahora yo también les quiero enseñar a ustedes, que he aprendido. Así que gracias, nosotras nos vamos a ir bailando la canción de María María, que es un cha-cha-cha. Ah, va, vamos a ver si tú puedes. Comparte este show para que puedas ver desde el principio esos trucos de defensa que ella nos dio para tener este look de J-Lo. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 ¡Alegría! Vamos a hacer un pasito más allá. ¿Prepárate? ¡Atrába! ¡Viva, chacha! ¡Oye! ¡Adiós!